Justicia social para el campo de Gibraltar es el comunicado este año del Día Mundial sin Drogas en una concentración que se ha celebrado en la Plaza Alta de Algeciras. El acto ha contado con la presencia de autoridades locales y comarcales, entre ellas y en representación del Ayuntamiento de San Roque, la concejal delegada de Asuntos Sociales, Eva Gil, además del presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena, y del colectivo Barrio Vivo, Miguel Alberto Díaz, además la coordinadora de la AGE en el campo de Gibraltar, Esperanza Pérez y una representación del arco social de la comarca. Allí se ha leído un manifiesto donde se han realizado importantes peticiones como la zona de especial singularidad y el plan especial para el campo de Gibraltar. Francisco Mena indicó que ya son 29 años en los que el colectivo lleva concentrándose con una trayectoria, con una labor extensa. Por lo tanto nosotros lo que le hemos pedido a las dos administraciones, cada una en función de sus competencias, es que le otorguen esa singularidad al campo de Gibraltar. Estamos a la espera, primero, que la Junta de Andalucía, que ha acogido ese testigo, nos diga dentro de sus competencias qué pueda aportar a esa singularidad, pero sobre todo el gobierno central en materia de seguridad para la fuerza de seguridad del Estado. Eso nos parece muy importante. Y por último, también destacar que cuando hay una normativa que es injusta hay que cambiarla y tenemos que cambiar el reparto del plan nacional sobre drogas. Nos parece injusto totalmente hacia el campo de Gibraltar. La provincia de Cádiz es la tercera provincia en España que más, tercera o cuarta provincia en España que más dinero aporta de los bienes decomisados al narcotráfico. Y lo que llega al campo de Gibraltar es una miseria y una ridícula. Por lo tanto, el delegado del plan nacional sobre drogas tendrá que plantear cómo cambiar, en este caso, esa injusticia. No nos parece de recibo que el único ayuntamiento que puede recibir algo de dinero, el ayuntamiento de Algeciras, teniendo que hacer una aportación propia, ayuntamientos como el de la línea con la afectación que tiene al narcotráfico, como el de San Roque o como el de Puente Mayorga, no puedan acceder al dinero del narcotráfico y el movimiento asociativo tampoco, porque no tenemos carácter nacional. Miguel Alberto Díaz, presidente de Barrio Vivo, mostró su indignación ya que las fuerzas de seguridad en la zona están amenazadas y se tienen que poner todos los medios para que exista más dureza a través de la ley. La gente que está padeciendo el problema de la droga en sus casas, las familias que lo están padeciendo y yo quiero hacer hoy una cuestión muy singular. Lo que están padeciendo las fuerzas de seguridad, el temor, el miedo. Hemos visto cómo mueren, nuestra gente, han caído en barbates, pero también se amenazan un katana para que dicen que les van a cortar el cuello a nuestra fuerza de seguridad. En la audiencia provincial el otro día le dijeron que iban a morir, a los que iban a testificar, a guardia civiles que iban a testificar, le dijeron también que iban a morir con los dos de barbates y yo digo que eso no vale, que tenemos que poner todos los medios para que toda esta gente termine en la cárcel, para que haya mucha más dureza con la ley y con la fuerza de seguridad y con todos los medios que tiene el Estado de Derecho, para que nuestra gente, los que nos protege, que son guardias civiles, que son policías locales, que son policías nacionales, que son la gente de vigilancia donera, tengan el respaldo que necesita y que quiere la sociedad darle. Por lo tanto, estamos muy indignados con lo que está pasando y que sepan ellos que tienen todo el cariño de las instituciones y de las coordinadoras contra la droga. Gracias. Gracias.